El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, le ha solicitado a la Junta Directiva de Cor Magdalena y a la viceministra del Ministerio de Transporte de Colombia, Carmelija Valderrama, para que ahonde en la apuesta del primer terminal biomodal de pasajeros del país, ubicado en Barranca Bermeja como epicentro del desarrollo territorial y conectividad nacional. La alcaldía ha venido trabajando con más de 20 empresas del transporte intermunicipal de la región para hacer realidad un terminal terrestre conectado con el río a través del puerto fluvial Yuma que beneficie a toda la región del Magdalena Medio y de la comunidad en general. El alcalde además ha informado sobre la aprobación del presupuesto de Cor Magdalena para el año 2021 con recursos superiores a los 20 mil millones de pesos que serán invertidos en el fortalecimiento de las operaciones fluviales del río Magdalena, el plan de dragado y navegabilidad, el aprovechamiento de los recursos naturales, descontaminación ambiental y el multimodalismo. ¡Gracias!